El día de hoy estamos acompañando a la administración municipal en esta movilización o día de contra la enfermedad del dengue en el municipio de San Gil, la Secretaría de Salud del Departamental a través del programa ETV pues quiso vincularse apoyando pues esta manifestación en donde queremos que la gente tome conciencia de lo que tiene que ver con la enfermedad del dengue y que no solamente es manejar la enfermedad como tal sino más bien prevenirla. Queremos que la comunidad tome un poco de conciencia en lo que tiene que ver con el cuidado de su hogar, que elimine los factores de riesgo que tiene en su vivienda porque a través de las visitas que hemos realizado encontramos que los factores de riesgo no están alrededor de la vivienda sino están dentro de la vivienda.